A nuestro saludo de Coñoliquia Cabe resaltar en manos la comparsa Capachuncho de Tío La comparsa Capachuncho de Pantachoya Y la comparsa Capachuncho de Buñaparta Son tres comparsas antiguas que van peregrinando al santayo del señor Coñoliquia Y que tienen las mismas colonias Y enseguida se va dispando la comparsa Capachuncho de Paripa Capachuncho de Buñaparta La comparsa Capachuncho de Andayaque Y la comparsa Capachuncho de Sanseguamán Y posteriormente se van estando las comparsas del distrito de Urupo Capachuncho de Buñaparta 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 ¡Vamos! Siempre con su salvador y hermano Gualberto Yantacuro. ¡Salud, hermano Gualberto! ¡Muy hermano! Siempre ahí están nuestros chunchos saludando a la nación de Quispucalche. ¡Muy hermano Gualberto Yantacuro! También saludaba su campanella, el hermano Mario Gualcán, Chola. Y también desde... Y además del músico Quinti Valenzuela, que siempre está con su comparsa. Y por qué no también recordar y saludar a todos los músicos que siempre están acompañando a las distintas conversas. ¡Muy hermano Gualberto! 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 Gracias hermanos, despedamos con fuertes abrazos a esta conversa, a los chuchus de Tío. Muchas gracias hermanos, muchas gracias hermano Roberto por estar empezando a estas conversas. Alemán, chingrán, para el suyo que siempre acompaña a la conversa, chuchus de Tío. Muchas gracias hermanos. Gracias hermanos. Gracias. Gracias.